¿Cuál es tu mirada de esto que está sucediendo en Paraguay, a través de FAF, con el acompañamiento de FISPRO, en este concepto de buscar articular y buscar fortalecer lo que es la educación, el fútbol y los futbolistas? ¿Qué sentís respecto a esto? Bueno, para mí la verdad que es muy importante, un paso demasiado importante en realidad, que la educación pueda llegar a lo que de repente es una cuestión todavía baja en el sentido que no hay mucho acompañamiento para el futbolista en sí en Paraguay. Muchos quizás vienen solamente aprendiendo cosas de la casa y van directo al fútbol y de repente hay ciertas cosas en cuanto a la educación que todavía no llegó a tener y creo yo que es un paso muy importante de parte de la FAF, de todos ustedes que estén acompañando para que el futbolista en sí esté preparado para ciertas cuestiones en cuanto a la educación y el manejo fuera de la cancha más que nada, ¿verdad? Porque de repente dentro de la cancha uno ya sabe, tiene una cualidad, es muy buen jugador, pero fuera de ese rectángulo, como le decimos, hay muchas cosas que de repente tenemos que mejorar todavía y solamente uno teniendo un acompañamiento en cuanto a la educación creo yo que puede ir mejorando. ¿Cómo visualizas la importancia del desarrollo del intelecto del futbolista para ser un mejor futbolista? Teniendo un paso por otros países y afrontarme a otros equipos en distintas partes, me llevó un poco a tener en cuenta ciertas cosas, quizás el futbolista está preparado para estar dentro de la cancha, pero al salir de ella hay cuestiones que todavía está pendiente, está como que falta de aprender algunas cosas. Mismo así, en una forma de decirte, teniendo una charla, una declaración, tener un diálogo con la prensa misma, uno se da cuenta de que hay todavía cuestiones donde uno debe seguir aprendiendo y no solamente nos pasa a nosotros acá en Paraguay, sino que en muchos países de Sudamérica, que es una tarea pendiente creo yo de parte de nosotros, futbolistas en querer mejorar en ese aspecto. Depende mucho de lo que pueda recibir en cuanto al apoyo de los clubes, y no solamente de los clubes, sino de los mismos futbolistas o encargados o cabezas de los agremiados, de ponerle a disposición una posibilidad de seguir aprendiendo, no solamente hablar, sino interactuar un poco con las demás personas. Es una cuestión de repente que todavía está en deuda, digo yo, por seguir mejorando. Vos hiciste foco en la importancia de cómo uno se manifiesta, y por otro lado, que esa manifestación genere un impacto a la altura de lo que el futbolista impacta en la sociedad. ¿Crees que hay un área muy importante ahí para poder seguir fortaleciendo en donde el mensaje que los futbolistas den sea más claro, más preciso, y a su vez llegue de una manera mucho más profunda a la comunidad, a la sociedad? El futbolista es, muchos de repente lo ven como un espejo, no solamente a la hora de estar dentro del campo, sino que fuera de ella también. Estamos muy a la vista de todos en distintos aspectos, ¿verdad? Creo yo que el futbolista debe estar preparado para actuar o ser de una manera bien clara, como un ejemplo bueno para la sociedad, ¿verdad? Porque detrás del fútbol vienen muchas personas, y si dentro del campo, por ejemplo, ocurre algo malo, fuera de ella, puede armar un problema que va más allá de solamente fútbol, sino ya genera violencia y todo eso. Entonces, esas cuestiones de repente el futbolista debe de tener más en cuenta, hasta lo que te dije, era una forma de declarar quizás, porque una mala declaración, una forma de decir mal algo, puede generar ciertas cosas. Y bueno, en ese aspecto debemos ser conscientes en que necesitamos mejorar, necesitamos estar preparados para crear ese impacto en los demás, pero de buena manera. ¿Vos crees que esa mixtura entre la experiencia y la capacitación es una muy buena mixtura para involucrarnos el día después dentro de la industria y que esos espacios donde nos involucremos prosperen? Creo que sí, la educación en sí, hablando un poco, como te he dicho anteriormente, de repente no llega en todos lados. Y a través del fútbol uno sale de ciertos lugares donde no llega a una buena educación, entonces el fútbol nos acerca a lugares, en este caso, acá en Paraguay, a la capital, donde tenés más opciones de poder recibir esa educación. Entonces creo yo que es muy importante eso, agregarle la experiencia, agregarle la educación y que uno vaya mejorando en ese aspecto. Depende mucho, obviamente, de cada uno si tiene y si siente esas ganas de querer superarse, pero creo yo que con esta posibilidad que está dando la FAP, el Ministerio de Educación, de tener la posibilidad de culminar el bachillerato, creo que es buenísimo y hasta hay que felicitar a la gente que está tratando de que uno pueda superarse y creo yo que es importantísimo. Así que ojalá que esto vaya creciendo, vaya mejorando y todos se prendan en ese aspecto. ¿Qué le dirías a ese futbolista que está en situaciones previas al profesionalismo, si le tuvieras que sugerir algo? Que se capaciten, que no tengan miedo a la educación, a superarse, a mejorar, porque cuando uno recibe una buena educación hasta puede ir mejorando en el aspecto futbolístico, una buena relación dentro del campo, dentro del estuario, dentro de la sociedad misma, porque de repente es una realidad que el futbolista, nosotros vivimos como en una burbuja, pensando que somos el centro de atracción de todo, lo somos en algún momento dentro del campo, pero después cuando pasa eso, pasamos a ser uno más. Entonces, ahí es donde uno debe estar preparado, capacitado de poder sobrellevar, de poder tener la posibilidad de convivir normalmente con muchas personas y creo yo que eso sería muy bueno, en el sentido de que todos estemos preparados para lo que viene después. En el momento de donde uno juega quizás no dimensiona todo, pero cuando va pasando eso, uno ya sabe y se da cuenta que todo es pasajero y si no está preparado en lo mental y emocionalmente con una buena educación, puede hasta crear ciertas cosas que no son buenas y por eso le diría a todos que estén preparados, se eduquen, que se capaciten, que estudien, que mejoren, porque necesitamos estar a la altura de ciertas cosas que las sociedades exigen.